¿Qué es el Boca? Boca 2 a 1 hoy. Martín, Palermo y Mauche. Gana Boca 2 a 0. Gana River 1 a 0. Bastante justo, no me gustó ninguno de los dos como jugado, pero justo Lo hemos ganado, pero la verdad que es muy opacado el juego de los dos Porque soy de San Lorenzo, y bueno, viendo este partido estoy orgullosa de San Lorenzo Ganó el mejor ¡Al el Mocho de El Salvador! Dejen de hablar tantas tonteras, empiecen a saber jugar fútbol, ¿verdad? Sobre todo si está ahí sentado, mirá, mirá como está llorando, mirá Y es la 2 a 1 Faltaron los dos goles de Boca ¿Qué hicimos el partido? Malísimo, malísimo, como Boca y River, como el presente Boca y River Malísimo el partido Yo estoy contenta porque ganó y se lo dedico a él que es hincha de Boca ¿Tú crees que se lo merecían? Sí, obvio ¿Qué va a hacer? Que lo disfruten O lo menos en la cancha de ellos, ¿qué va a hacer? Boca jugó mal, River aprovechó las oportunidades Y lo peor de todo es que la mandó a guarda a Maidán y Boca se quiere matar, viejo Bueno, aguante River, loco Bueno, y aguante San Martín, viejo Aguante la gaceta Contento, muy contento, la verdad que este club se lo merecía, es más grande de la Argentina ¡Vamos! ¡Vamos River Play! ¡Es impresionante! No ganamos un partido, pero le ganamos a Boca, que es lo mejor ¡Vamos! ¡Vamos River Play! ¡Vamos River Play! ¡Vamos River Play! ¡Vamos River Play!